A ver, Turco. Hoyos va al arco, donde está ahora la mayor cantidad de hinchas de Talleres. Con Panicelli, Illanes, Rodríguez y Estechina en la línea de fondo. Habrá cuatro en el medio. Con Bernardi, Antonio y Correa juegan en el centro. Endrici sobre la banda izquierda. Un poco más adelantado. Casaca 7, Mateo García. Como referencia ofensiva el que vino de Vélez. Federico Vázquez para la gloria. Instituto. 12 Olivera, 13 Agüero, 14 Molina, 15 Mainero, 16 Soda, 17 Vela y 18 Goti. Panicelli va entregando para Bernardi, la va perdiendo Arias, va recuperando, la tiene el paraguayo Burgos. Aquí está Solés, juega Solés. A ver qué hace Solés. Se agarra y se toman allí. Se abrazan, quieren bailar. Bueno, Illanes, Rodríguez. A ver, Caranta que grita. Llega el envío al área pasado. Caranta se quedaba. Señores. Discasualidad no entró, eh. Discasualidad. Endrici no lo puede creer, pero ¿cómo puede ser, turco? Se les paralizó aquí en la platea el corazón a varios, eh. Te digo que caminaba el área chica Caranta sin encontrar por dónde salir. Y Endrici se iba aprestando a meter el testazo. Bueno. A ver, abuelo Valaria. Atención. Se ganará el envío. Pasado va. Cabezazo. Y nadie para agarrarla, eh. Solés. Pero para mí rebotó nadie. ¿Qué querés que te diga? La tiene Mateo García. García. Falta de Burgos. Se comía un ñoca terrible también, ¿no? El paraguayo. Está jugando bien el pibe también, turco. Sí. Allí flotando por delante de los cuatro del medio. En media punta. No es delantero, delantero junto con Vázquez. Pero es el que tiene que estar del medio. Navegando allí a las espaldas. De Jerezilve y de Burgos. Mateo García y Bernalde. Rodríguez en el área. Atención, señores. Vázquez viene también para meterse en el área. Este es China. Centro de surda. Aquí está la que no llegaba. ¿Quién la sacó? Para mí es jugador de talleres, eh. Está Mateo también. Atención, señores. La van a buscar en el área o no. Arremate al arco. Vamos a mirar, Joderca. Sale porque no lo puede creer, dice. ¡Ey, ey! ¡Ojo! Lo van a meter en el segundo. Todos la miran adentro, eh. Es que ese movimiento de Caranta frenando parecía que la jugada terminaba adentro o con un desvío y en el otro palo. Atención, Bernardi, Julián Illanes, el pibe, sí. Apenas 18 años para él. Cabezazo y a festejar. Arriba Instituto 1 a 0. Bautismo de gol para el defensor. Primer gol de Instituto en el torneo. La va a meter Solís. Se viene a Jerez Silva. Ya está en el área el 8. Llegará el envío al área. A ver. Viene Solís. Centro de Solís al primer palo. Cabezazo y afuera. Llegaba, eh. Otra vez estraban. Le dice, todo bien, eh. Todo bárbaro. Señores, al tiro de esquina. Paralate. Se viene otra vez en el área. El jugador Quintana llega también a Oliveira. Algo le dice. Algo le grita Arias. Acomoda la pelota Solís. Qué cerca. Qué cerca que tuvo la oportunidad Bernardi de abrir el marcador. Este Solís. Levanta el brazo derecho. Otra vez Solís. Centro de Solís. Viene Quintana. Va Quintana. Cabezazo, señores. Manos de hoyos. Se mueve. Estoy loco. Las dos cosas. Señores, la va a meter Solís. En el área está Oliveira. También está Quintana en el segundo palo. Viene Rames. Está Straman. Tiene buenos cabeceadores. Está Ceres. Grita Hoyos. Solís la va a meter. Centro de Solís. Straman. Pasó la pelota. Nadie pudo llegar. La va a meter Solís. Quintana ya llega al área. Llega también para buscar Oliveira. Está Jerez Silva. Straman. Y Rames. Los dos. En el área chica. Da indicaciones. Grita el arquero Hoyos. Levanta el brazo derecho. Otra vez Solís. Solís que la tira para Straman. Esta vez no. Straman que no puede. Venía para buscar la pelota. Otra vez el jugador Oliveira. Comete infracción en el ataque. Dice el árbitro. Hoyos sacaba una pelota bárbara. Solís para meter. Rabien Oliveira. Está Quintana. Aquí el Straman. Centro para Oliveira. Llega Bajer en Silva. La pelota rebota en el jugador de instituto. Para mi gusto. O no. A ver. Habrá lateral. Para quién dice el árbitro. No. Para la gloria. Otra vez. Arias que va. Pasa. Reynoso. La hizo bien Arias. Llega Reynoso a dar. Llega el centro. Señores a rebote. Al tiro de esquina. Y Rodríguez está fuera. Y está desesperado Rodríguez. Entrá le dice el chulo. Ya le trajeron la nueva camiseta. Ahí está el jugazo. Involuntario. Solís. Aguantame que se viene Reynoso. Va al centro de Reynoso. Pasado. Llega Straman. Cabezazo. Palo. No puede Quintana señores. No puede Quintana. Es difícil el vendaje. Porque está todo transpirado. Se le salía la venda. A ver cómo viene la jugada. Un centro de Reynoso. Otra vez ganan de cabeza. Hay un manotazo fundamental. Que es el de Hoyos. Porque se le metía arriba. Y después del rebote en el palo. Habrá tiro libre para Talleres. Otra vez. Se viene Olivera. Está Quintana. Está Cruzener. Centro pasada. El de Talleres a los 36. Llegó el goleador. Llegó Cruzener. Metió el flotazo. Para empatar el partido. En 36 señores. Ahora en el Kempes. Están empatando. Está Ceres Instituto. Uno a uno. Parecía que no iba a resistir. Porque si lo hacía. Lo iba a hacer de manera heroica. Está habilitado. En el momento del cabezazo. Llega a Cruzener. Mucha gente en ofensiva. Todo nace a partir de lo que para mí fue. Te dije. Vamos a tener más. Ni se te ocurra tocar el control remoto. Centro pasada para Quintana. Hoyos. Hoyos. Salvando otra vez a Instituto Hoyos. La saca Quintana. Venía a buscar a Rames. Lo empujaban a Rames. Rames recupera la pelota Bernardi. La baja al 10. La va perdiendo. Insiste en la presión Talleres. Viene Mateo García. Este le pega. García la metió. Señores. Lo tiene Bernardi. Travesario Quintana. No entró. No, no entró. No entró. No entró. Aquí está con la pelota Rames. Arriba viene a buscar otra vez el jugador Rames. No llega para devolver la pelota a Burgos. Le engancha el paraguayo. Dolorido. Por eso no está del todo bien. Mirá qué pelota que perdieron señores. Si lo tiene Vázquez. Está puede llegar a ser, desde lo psicológico, realmente significativo. El pase es más que de taco atrás de Burgos. Y el que se duerme y la pierde, queriendo reventarla, es Arias. Después hay una muy buena definición ante la chique de la salida de Caranta. No se complica. La pone entre este, su lado izquierdo y el palo izquierdo para marcar lo que venían anticipando. Lo que los travesaños habían negado. En un momento determinante del juego. No se lo he de hacer. ¡Gracias! 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 Aba Becerra por Santiago Rodríguez, el arquero suplente en Estudiantes de San Luis. Roba, gana y asiste. Todo lo hace bien Gastón Machín. Y buena definición de Leandro Vela para el 2 a 0 definitivo, primer tanto, en su tercer juego como profesional para el atacante de 19 años. ¡Gracias! Reynoso que la viene a buscar, a ver. Va Reynoso. Solís atrás. Este Reynoso, centro para Estrama. La saca, la devuelve de cabeza Rodríguez. Dale jugando Talleres, Gere Silva, Chávez. Viene Chávez. La va cambiando de frente Chávez. Este es Arias. Bajando el balón. A ver qué hace Arias. Arias. Es buena esta. Reynoso. Le dio al arco. ¡Rebote! Queda Ollos. Ahora sí va, eh. Y pica Cruzener. Y la tiene por aquí. Cruzener. Estraman va por adentro. Acompaña el zapito Encina. Atención. Viene Solís. Va el sapo. Va. Le tiró muy largo. Llega o no llega. Llegó Encina. Cruzener en el área. Viene Cruzener. La bajó Cruzener. Llega Estraman. No puede. Estraman. Atención, señor Reynoso. Va el envío. Ollos. Qué pelota que sacó Ollos. Otro era jugador de la institución Violeta. Aquí está el zapito Encina. Atención, señores. Viene Estraman. Viene Cruzener. Estraman. 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 El sapo. Ollos va. La levantaron. Llega Cruzener. Rodríguez. Rodríguez el uruguayo salvando. Atrás. Paradito Molina. No se mueva Agüero. Va Rodríguez. Busca Cruzener. Viene el sapo Encina. Va Encina. Ganaba el sapito. Le queda Encina. Encina toca de primera. Atención, señores. Engachó Solés. El remate. Uh. Qué cerquita que pasó. Otra vez Olivera. La va cambiando de frente Olivera. 1 a 0. Gana la gloria. Gol de Vázquez. Que no está en la cancha. Juega con 10. La pelota larga para Solés. Cruzener viene por adentro. A ver. Solés para Cruzener. Ollos. 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 Rodríguez le dice de todo. ¿No? Mirá. Mirá el uruguayo. Le mandó saludos a la abuela y a la tía. Sí. Aquí está en la salida. Otra vez Illanes. Este es Rodríguez. Va por afuera ubicándose. Este es China. Busca la pelota. Estudor Bernardi. Panicelli la quiere sobre el sector derecho. Mirá lo que hizo ahora Rodríguez. Este es Solés. Va Solés. Sigue Solés. Reynoso por afuera. Estraman por adentro. Gámez en el segundo. Centro para Estraman. Pudo Estraman. Illanes. Pero la más clara la tuvo Instituto. Clarísima. Ollos. El travesaño le dijo que no a Bernardi. Una gran jugada. Rodríguez. Se complica el uruguayo. Presione. Gana Talleres. No puede Rámez. No puede Rámez. Panicelli. Correa que le grita. La pelota. Es que Chávez no pasa. Y Andrisi no lo complica. Porque vienen. O por este lado con Bernardi. O Solís. Según sea de Talleres. O de Instituto. Salló una pirueta. No encontró precisión. Pero empieza a dar indicios. El equipo de Gudelta. Frente es el amigo Torrico. Mirando en la concentración. No lo está mirando su hermano. Veo. Un fenómeno. Bueno. Muy bien. Está bien. Que mire. Muy bien. Puede ir y venir. Sí. Sí. Bueno. Si rompe la primera línea esa del medio. Tendrá una estancia para irse hacia el arco de Garante. Instituto.